bueno yo siempre tengo para mí es un placer recibir a la psicóloga violeta guber para nosotros por supuesto que violeta y vamos a hablar un tema sumamente interesante o sea que mucha oreja complacencia vincular bienvenida violeta gracias cómo estás súper súper interesante el tema no contamos un poquito de qué se trata porque en realidad este fue una combinación de palabras que como que inventé para este concepto de más bien complacencia vincular insegura qué es la esta cosa de estar muy pendientes de satisfacer los deseos del otro en detrimento de los propios el estar como este ser muy complaciente muy servicial en la medida que pierdo de vista lo que yo necesito y lo que es importante para mí y hay como varios este signos de que estamos entrando en complacencia vincular que es que es a su vez una característica de una personalidad que está insegura y me gusta decir está insegura y no es insegura sí porque puede ser porque es como trabajado todo trabajable todo trabajable entonces típicamente este el otras personas proponen cosas y aunque no estemos de acuerdo nos da miedo cuestionarlo o lo cuestionamos como como con mucho este con muchos reparos y como muy delicadamente cedemos siempre posponemos como te decía posponemos nuestros deseos no este no 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 como te decía no cuestionamos también es muy muy frecuente ofrecerse a hacer cosas tipo al en un grupo alguien pregunta quién puede y la persona que es complaciente vincular se siente como muy culpable si no levanta la mano y dice yo puedo esa mamá que en el colegio siempre termina haciendo la coleta la cole trabajando para todos los demás y si se da este son personas también que piden demasiadas disculpas o sea no hay filtro de pedir disculpas cuando sí si es necesario cuando cometí un error muchas veces piden disculpas aún cuando no han cometido el error mira este es son personas que también se justifican muchísimo quedan muchas explicaciones quedan demasiadas veces gracias mira este esta esta necesidad tan este tan alta por agradar y este miedo a hacer rechazados muy muy frecuente pero por lo que vos estás como describiendo en realidad es como con todo tipo de vínculo no este esta esta vinculación desde esa forma creo que se da entre todo entre entre amigos entre parejas entre familiares y mientras que vos ibas y escribiendo como que pienso que a la mente de todos vinieron como momentos que de las cosas que podemos llegar a ser nosotros o reconocimos a esa persona que está actuando de esa manera sí es un estilo de vincularme con el otro y muchas veces está más exacerbado con algunas personas que con otras por ejemplo puede estar mucho más exacerbado con la pareja pero es como bastante coherente no está esta complacencia y estas personas súper amables que te dicen que sí siempre claro este y que son como muy susceptibles de estar manipuladas este pero y se puede dar en micro complacencias o cosas como mucho más macro por ejemplo decidir dedicarme a una profesión por el mandato familiar por ejemplo claro sí porque mientras que decía también se me ocurría vínculos entre padres hijos hijos y padres sí o sea de eso de que de que no le puedo decir que no a mamita o a papito o no le puedo decir que determinada cosa a mi hijo o a mi hija también nos sucede si hay que tener cuidado con esos adolescentes que son como que no se revelan por ejemplo o esos niños que son súper sumisos es bueno de vez en cuando revelarse que tengan como que digan un no no quiero este y este algún capricho como que de nuevo todo esto no siempre todo tiene que estar bien exacto exacto y el problema siempre está en en los extremos porque este cómo podemos saber si estamos en complacencia vincular insegura o no porque muchas veces de verdad queremos hacer un favor queremos ayudar al otro este y nos hace feliz esto de de correr por el otro la diferencia está en la energía que yo siento después de haber dicho yo voy o yo lo hago si si yo me siento como contento me siento este como complacido también yo entonces eso no es algo inseguro sino este viene de una energía como más de la generosidad bien perfecto pero cuando me quedo con ese resabio de este para que me metí en esto para que me metí en esto o cómo voy a hacer para salir de este berenjenal porque además lo que termina pasando es que de todas maneras como no decimos que si a tanta cosa no 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 son personas que muchas veces no logran cumplir con todo metes la pata claro metes la pata claro claro estás ofreciéndote a tantas multitareas que en definitiva no sos bueno para nada y todavía encima en lugar de recibir el el cariño el afecto o el reconocimiento que es lo que estás buscando como enmascarado realmente lo que vas a recibir es como todavía hasta una crítica que puede ser llegar a ser peor todavía o terminas hiper estresado claro estresada este que no digo que no lo puedas hacer pero realmente se pierde el disfrute de compartir y de brindar algo como me de cuenta porque mientras que charlamos es como que se me viene un montón de personas que está así como fantástico pero como de cuenta que si esto si soy yo el que estoy ahí más allá de darme cuenta que no tengo satisfacción en lo que estoy haciendo por los demás no ok si si me estoy si me estoy sintiendo inseguro y como monitoreando mucho la reacción del otro yo digo que si yo te hago este favor y después si estoy monitoreando mucho a ver si el otro quedó conforme si el otro está bien está como si me vio o sea siento como que como que como que la persona está así como saltando pero mírame 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 no sí sí está en busca de aprobación de y cuando él la otra persona me dice o le dice al al complaciente vincular estuvo todo bien estuvo todo divino la persona de complaciente vincular se calma momentáneamente o sea no es una calma que que sostenía hasta la próxima vez esto es todo todo son como diferentes manifestaciones de de ansiedad si tuviésemos que ponerlo todo en el país es el paraguas la ansiedad este que tiene que ver con el miedo el miedo a no agradar mira o sea como podría hacer como la emoción detrás de todo esto es la ansiedad es miedo miedo al abandono este miedo a la soledad miedo al quedarme solo y por de por debajo también hay mucha mucha sensación de esto indefenso si no me quieren claro si necesito del otro su aprobación su cariño su respeto su su lo que sea tiene que estar ahí para que yo pueda estar sí sí está como que vivo a través del otro no claro por eso por eso la palabra inseguridad este que bueno está que nos deja como siempre este preocupados y además muchas veces como sobrepensando otra otra característica típica es estarme cuestionando y habrá quedado contento no habrá quedado contento lo habrá hecho bien no lo habrá hecho bien claro por eso la justificación también claro porque sí 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 es súper súper interesante para cuestionarnos cada uno de nosotros donde caemos ahí no porque creo que todos en algún momento caemos con eso ni que hablar creo que todos caemos o de repente con algún tipo de vínculo terminamos siendo hiper como súper queriendo que quiero que me quieras o sea quiero que me veas creo que me ellos a veces digo que hay personas que son agujeros negros no como que se absorben todo y que no reconocen nada también a veces vinculamos de ese lugar y por más que uno haga no va a lograr una respuesta claro claro bueno lo que pasa que tampoco este a ver los vínculos este los establecemos como este en complementario no este tipo de personas van a van a engancharse mucho muy fácil con otras personas que busquen chupar energía claro y esto de lo que es lo que sí podemos hacer por ejemplo es monitorear un poco a ver qué está este cuántas veces te estoy pidiendo disculpas por algo que que no fue mi error por ejemplo sí perdón 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 sí o en el con el decir o en el hacer muchas muchas veces sí 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 o decir gracias también y este tipo de personas este tipo de personalidad lo que hace es que te cueste mucho recibir porque es como estás tan acostumbrada a dar que no tenés mucha capacidad de recibir entonces de repente decís tantas veces gracias una vez que te hacen a ti un favor claro creo que también hay que hacer como un foco en eso no en aumentar mi capacidad de recibir que saber que yo también puedo recibir algo y por supuesto agradecer está bien pero no 800 veces gracias este sí sí ay no no me dejaste la cabeza trabajando chiquitiquitique armando como siempre gracias violeta gracias a vos por por recibirme acá en tu en tu casa gracias